www.feyyaz.tv 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 Somos personas que somos totalmente diversas. Personas que están de a pie, personas que estamos sobre nuestras ruedas, personas que necesitan un bastón, personas que no pueden oír, personas que no pueden ver. Y nos encontramos en la danza. El baile te da de ser parte de la sociedad. Si estamos todos juntos, todos aprendemos de todos. Y somos parte de la inclusión. Cuando la gente me ve bailar, presta atención. No porque seas discapacitado, sino porque emanás una energía diferente. No porque ser parte de la sociedad. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video.